Buenos días, bueno, me gustaría empezar agradeciendo a Diego sus palabras y además, bueno, pues en nuestro caso es recíproco, porque además de compartir todas estas cosas que él decía, hay un vínculo de amistad desde hace mucho tiempo y volver a encontrarse a la gente del básquet, tanto tiempo después es muy especial. Tuve la suerte de compartir con Diego Vestuario ya hace muchísimo tiempo y, bueno, volver a tenerlo a mi lado para mí es fantástico y en nombre de todos, darte las gracias porque todo lo que haces con nosotros, muy agradecidos. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí, aparte de las bajas ya conocidas de Álvaro y de él, pues todo el mundo con normalidad. ¿Cuántas evolucionando bien? ¿Cada vez entrenando con los otros? ¿Entre cada vez un poquito más cómodo? Bueno, sí, cada vez está mejor y cada vez puede entrenar con mayor normalidad, pero bueno, como él bien dice, pues todavía no, aunque da tiempo para que alcance su mejor momento. Por las sensaciones, incluso por tus palabras después del partido del otro día, no sé, fue una semana en la que quizás hubo que hacer más, pensarme en conciencia por lo que vamos a amar después de, bueno, por toda la imagen, en la segunda parte. Aunque las sensaciones eran buenas, no se maquillaban por los desmarcadores de descanso en la primera persona. Sí, yo creo que fue nuestro peor partido en muchos aspectos, en muchos aspectos. Nuestro peor partido, incluso peor que el primer cuarto de Zaragoza, sí, yo creo que sí. Y bueno, y sobre todo porque fallamos en muchas cosas en las que no podemos fallar, no hablamos de ganar o perder, pero... ¿En los básicos? Sí, y también es cierto que es agua pasada y bueno, pues hemos tenido un mal día sin ningún tipo de dudas y estamos trabajando para el siguiente partido y tampoco ayuda mucho el que estés regodeándote constantemente en lo que has hecho mal. Hay que pensar que también hicimos alguna cosa bien en el partido y que en estas jornadas anteriores, como por ejemplo el día de Burgos, empezamos a perder, hicimos un gran trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente aprender e intentar que no se repita, pero con la mente ya puesta en el futuro inmediato. ¿Han sido la máxima exigente entre un rival que, en los minutos, puede ser uno de los que, al menos uno de los que, de mejor forma están en la liga, aunque ya perdieron unos frutas, claro, también han de quién perder? Sí, como pierden, ¿no? Porque están en el partido todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Al tener un poquito más de acierto, un poquito menos de acierto, Chesca y hubieran dado una sorpresa. Sin duda, bueno, los números están ahí, ¿no? De los últimos 16 me parece que han ganado entre Euroliga y Liga Endesa, pues, 12 partidos, ¿no? Están muy, muy, muy bien, jugando muy bien, con momentos de forma muy buenos, sin notar las ausencias, porque son capaces de competir, si está Dublivitz, si no está, si falla Sastre, si no está Sengamentelius, y, bueno, son una gran plantilla, una plantilla larga, y yo creo que ahora mismo están en un gran momento. Con la baja que se ya está bien, que tampoco va a ser el dominio de Tobri, pero, ¿no se quedan a los jugadores, por ejemplo, Alberto, con Alberto Valdés, que está haciendo un campeonato increíble? Sí, sin duda está jugando muy bien Alberto, lo cual me alegra especialmente por todo lo que, significa y el cariño recíproco que nos tenemos, ¿no? Y todavía será mejor, ¿no? Porque es muy joven. No sé si estarán aquí, era una gripe, me parece que los inhabilitó para jugar a él y a Sastre, pero, bueno, yo creo que viajarán a Compostela. Recuerdo cuando, no hace tanto, ¿no? Que os enfrentasteis a ellos ayer en la fonteca, que hablabas de que, bueno, faltaba tiempo, apartar nada, tenía que encajar las piezas, parece que ya todo encajado, ¿no? Por eso lo que hablábamos ahora de momento, que están de juego y de resultado. Claro, todo necesita tiempo, ¿no? Es evidente y, bueno, pues la prueba está ahí, ¿no? Ayer, antes de empezar el partido con el Chasca, si no me equivoco, estaban séptimos, es decir, en posición de playoff y, bueno, claramente en línea ascendente, ¿no? Y ahora mismo yo creo que, como bien dices tú, pues quizás sea uno de los equipos más en forma de la liga. ¿Qué hacen especialmente? ¿Qué hacen especialmente, ¿no? 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 Pues yo creo que hacen muy bien las cosas colectivas, como siempre, pero que tienen estados de forma de jugadores muy importantes, que en un pico alto hablabas de Alberto, Van Rosson, pues Marinkovic, que también es un jugador que acaba de llegar para sustituir, bueno, de alguna forma, ¿no? O potenciar el perímetro valenciano, que al principio, bueno, pues parecía que no, pues ahora está también jugando francamente bien. San Emeterio, bueno, pues es que, bueno, habría que recorrer todo el equipo, ¿no? Porque dejar en el análisis por el camino a Diublevich o a Laveri o Endur, con la potencia física que le dan los dos, bueno, Vives, Colón, son un, bueno, pues un equipo de Euroliga, ¿no? Y la última, por mi parte, por la baja de Calderón, ¿te encajaría un jugador como Radiceri en el equipo? Sabes que yo nunca hablo de estas cosas y de rumorología, ¿no? Saco que tiene que hablar la dirección deportiva, yo te contaré todo lo que quieras del partido contra Valencia, pero tampoco para no acte más largas ni menos largas, siempre os digo lo mismo, que nosotros siempre estamos pendientes del mercado por si hay algún problema y solucionarlo. Pero lógicamente el entrenador está centrado en lo que le toca, que es el día a día, ¿no? Yo creo que esto son cuestiones de la dirección deportiva. ¿Qué no se puede permitir no hacer bien? ¿Qué no se puede permitir no hacer bien? Pues mira, pues por poner todo un ejemplo y tirando el partido a la primera vuelta, dar muchísimas opciones de rebote al ataque, ¿no? La primera vuelta es un partido que falta de un minuto cuarenta por ahí, yo creo que íbamos tres abajo con posesión aproximadamente. Y fue un partido que acabamos perdiendo por diez puntos. Y aparte de las pérdidas que tuvimos un momento dado del tercer cuarto, que nos hicieron mucho daño, tres pérdidas que nos costaron canasta, pues encajamos dieciocho puntos de segundas opciones. Dieciocho es muchísimo. Valencia es el global segundo mejor equipo reboteador de la Liga. Es decir, tiene mucha potencia, por esto que hablábamos de sus interiores. Antes hablaba Toño de Alberto Alde. Es un reboteador ofensivo implacable. Quizás el mejor exterior reboteador de la Liga, desde mi punto de vista. Entonces, esto será lo primero que tengamos que tener control. Y ya te he dado la otra pista, que son las pérdidas. Entonces, además de eso, pues tendremos que estar bien como estuvimos en ataque ayer, que hubo momentos que lo hicimos francamente bien, que supimos aprovechar nuestras ventajas, pero si eres capaz de hacer una buena defensa y luego pierdes el rebote y tan o tan con facilidad, pues eso es complejo. No solo por los puntos fáciles que encajas, sino que dejas de correr, sacas de fondo. Bueno, pues por ahí tendremos que estar bien como en todos los partidos. Y esto para nosotros es una, en ocasiones, digamos, nuestra gran asignatura pendiente todo el año está siendo el rebote, sin duda. No sé a qué te refieres con jerarquía, ¿no? Porque si te refieres a jerarquía baloncestística la tiene toda. Es el jugador que juega más minutos del equipo y es el quinto jugador que juega más minutos de la Liga. Es un jugador que tiene una jerarquía importante en nuestro equipo e importantísima y en la Liga también. Luego, lo que no se puede inventar es las formas de ser, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Y eres un hombre comedido, tranquilo, que lidera con el ejemplo normalmente, ¿no? Es un hombre de muchas palabras. Entonces, él lo que tiene que hacer es liderar con el ejemplo, ¿no? Hay días que está mejor, hay días que está peor. Ninguna queja con que lo he hecho. ¿Vamos a la base? ¿En la primera vuelta yo no dije el cuarto, ¿no? Sí, muy bueno, sí. Las pérdidas, sí, a rebote. Es una constante, un poco, esa irregularidad, es una constante, a lo que le digo, a lo que se parten, partidos, el partido de la Opa es muy difícil, porque es decir, puntos, por ejemplo, los cinco puntos, el cuarto, pero lo que yo he tenido, no hay, se ha tratado mucho también, pero bueno. Sí. A veces tenéis, no sé si desconexiones o... ¿En el momento cuando la foto no sale y eso, pues está pasando en la factura muy grande? Hombre, si tienes desconexiones muy largas, te pasa factura, ¿no? Cuando se producen este tipo de situaciones, pues intentas buscar un patrón de por qué ocurre, ¿no? Pero a veces no es en un momento dado que te ocurre todo eso. Que en el caso de Valencia sí fue ahí, ¿no? Fue en el tercer cuarto y pese a eso, como contaba antes, estábamos en el partido a falta de nada, de minutos, sino que es, digamos, que el sangrado que va sufriendo a lo largo del partido, ¿no? Pues te rebotes cuatro que pierdes. Entonces, hablabas del partido de Burgos, pues en el partido de Burgos el gran problema vino por nuestro desacierto en el tiro. Yo creo que defendimos bastante bien en la primera parte, muy bien en la segunda, pero nos faltó anotar. Tuvimos, yo no sé si hicimos cero de siete o cero de ocho en el segundo cuarto, en tiros de tres, por ejemplo, ¿no? Y cuando es lo que la defensa te concede, si no anotas, aunque hagamos, siempre os digo lo mismo, y soy como un loro de repetición, pero aunque hagamos el análisis aquí, defensa y ataque separado van de la mano. Es como hablar de los brazos y las piernas, no se pueden separar del cuerpo. ¿Te preocupa la falta de acción en todos los últimos partidos? Sí, me preocupa, claro. Me preocupa que seamos capaces de generar las acciones de ventaja y no las metamos, lógicamente. Pero bueno, poco puedes hacer más que seguir. El problema es cuando, bueno, la factura que te pasa, que es difícil de medir, ¿no? Haces un buen ataque, tiras solo, fallas, haces una buena defensa, te rebotean, te anotan, bueno. Eso, claro, luego te pasa factura, ¿no? Lógicamente. No ha anotado ni un triple, ¿no? Te he hecho lo que se demoró, o al final, contra los tiros, o sea, fabrica los tiros, pero los tienes. Claro. Los principales artilleros, siempre era casi como un reloj, ¿vale? Sí. Lo que tenemos que hacer es intentar recuperarlos, lógicamente. Es que no tienes que preocuparte por lo que está en tus manos. En mis manos están los jugadores que tengo, ¿no? Los que están fuera o los que están recuperando, bueno, pues ya pertenecen a otra parte del club y el club está trabajando, bueno, pues a tope para recuperarlos. Y, lógicamente, nuestra intención es recuperarlos cuanto antes y que nos puedan ayudar porque, lógicamente, son bajas que nos hacen daño. En su día se pronosticaron seis semanas y ver cómo evoluciona y, bueno, pues un poco lo que se está haciendo es, cada semana, pues hacer un nuevo análisis, ¿no? Las cosas van bien, va yendo en el buen camino, pero si los plazos decían, el mejor, sí, pues no sé. Ahora mismo está por la mitad del camino, no sé si podrá llegar. No sabría responderte con exactitud.